Proyectos en Barrio Los Ángeles y Loma Verde, que según la Unión Zonal vienen desde 2018, son parte de las obras que la organización aspira a contar con la información del avance. Nosotros como Unión Zonal venimos revisando programaciones desde el 2018, enviamos una nota a Conservación Vial solicitando la información de, por ejemplo, Calle 7 en Barrio Los Ángeles, la Cuesta del Peje, una callecita que hay en Loma Verde, para ver en qué estado se encuentran esos proyectos, porque son cinco años y no se ejecutan. La Unión Zonal de Daniel Flores busca que la Municipalidad de Pérez Celedón envíe notas sobre el estado de los proyectos para que las comunidades involucradas tengan un panorama claro. Tenemos la programación del 2022, que era para ejecutar en el 2022, hay varios caminos, por ejemplo, Calle Vargas, Calle Nazaret, entonces nosotros como comunidades, igual le pedimos a las asociaciones que ellos envíen notas para que le den su respuesta a sus comunidades, porque las notas hablan, nosotros nos respaldamos, nosotros tocamos puertas y pedimos cómo están los proyectos, pero una nota, por lo menos es el respaldo de las comunidades para decir, bueno, el proyecto está así, el proyecto está así, entonces, pero estamos como comunidades tocando las puertas porque esos proyectos son muy importantes y justamente San Francisco de Asís trae muchísimos años que las mismas personas en redes sociales dicen cuándo San Francisco. Y es que el tema de caminos es una de las interrogantes más reiteradas que exponen en las comunidades de nuestro cantón. La mayoría que te mencioné son municipales, nosotros somos respetuosos, digamos, de las programaciones y todo, pero al existir una programación uno esperaría que los caminos no duren tanto tiempo, y obviamente los habitantes que necesitan esos caminos tampoco, ¿verdad? Entonces estamos dándole un seguimiento y tratando de hablar con las comunidades de que por lo menos pidan un estado en cómo están esos proyectos para su ejecución. La Unión Zonal aspira a que las respuestas lleguen por parte de la municipalidad.